Leilei 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 Oh no Leilei Leilei No, no, no Leilei 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 Estar contigo me hace bien mujer, mujer que me hace bien, mujer tu me haces bien, mujer Y mira que te conocí recién, estoy en un vaivén, tu cuerpo me hace bien Como un trino en pleno monte, como un río al horizonte, tu fuego me hace bien, mujer Hoy la luna no se esconde, y puede que algún duende ronde, y mi alma limpie para bien Estar contigo me hace bien, mujer, mujer que me hace bien, mujer tu me haces bien, mujer Y mira que te conocí recién, estoy en un vaivén, tu fuego me hace bien, mujer Las horas cubren la batalla, dos cuerpos de pasión estallan y una voz pregunta quién, 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 quién 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 me acaricie como nadie, y quién como un sol irradie, volverá mi cuerpo de papel Se tatuarán dos corazones, y nacerán nuevas canciones pensando en ti mujer, 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 mujer Estar contigo me hace bien, mujer, mujer que me hace bien, mujer, tú me haces bien, mujer Y mira que te conocí recién, estoy en un vaivén, tu fuego me hace bien ¡No, no, 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 no! Tú me haces bien Tú me haces bien Tú me haces bien Tú me haces bien